Y para el segundo, creo que podemos ser mucho más, porque el mismo va a ir muy grande y podemos crecer, que es parte de esta iniciativa. Y es por la charla de convocar el honor a tener la visita del secretario de Estado de Comercio, el doctor Fernando Sánchez Aqueiro, cual la medida de los jóvenes a luz, quizás no hable en portugués, pero se lo entiende perfectamente, ¿no? Entonces, voy a dejar que el Sr. Embajador va a dar un poquito la tensión que está en el encuentro, con lo cual tenemos parte del día para dialogar y conversar tranquilamente, y es un pequeño intervalo para la muerte, para seguir teniendo fuerza para seguir trabajando. Sr. Embajador. Buenos días. Voy a hablar despacio, no se preocupen. A idea, como vocês sabem, una de las prioridades de la Embajada es atrair los jóvenes, organizar los jóvenes lusófos y solanos, criar oportunidades para los jóvenes lusófos y solanos. Yo ya fiz 2 sessones de información y divulgación, una en Caracas y otra en Maracán, y otra en Valencia 3, 3 sessones de divulgación de estos objetivos con jóvenes, y estas sessones tienen siempre dos objetivos. Primero, saber cuáles son las preocupaciones de los jóvenes, cuáles son los intereses de los jóvenes, cuáles son las prioridades de los jóvenes, lo que es que los jóvenes conocen de la Embajada y lo que es que pretenden conocer. Como ustedes saben, ya divulgamos alguna información para los jóvenes, informaciones sobre el mercado de trabajo, informaciones sobre los sites de internet, donde ustedes pueden encontrar informaciones, por ejemplo, el site del Instituto de Emprego, donde ustedes pueden encontrar informaciones sobre el mercado de trabajo en Portugal, y pueden tener una idea de lo que es lo que es el mercado de trabajo actual en Portugal, y también divulgamos otros tipos de información sobre lo que es Portugal. Pero nosotros queremos continuar y queremos continuar con esto. Yo gustaría mucho de ser posible, que fosse posible, crear una asociación aquí en Caracas, semelhante a la asociación que nosotros ya tenemos, en la zona de Maracay, una asociación de jóvenes, una asociación de jóvenes que es globalmente, jóvenes profesionales y jóvenes empresarios, ya vi aquí por las fichas de inscripción, que tenemos acá, aquí hoy, con nosotros, jóvenes profesionales. Y queremos trabajar con estas asociaciones de jóvenes, queremos darles el apoyo posible. Yo ya les dije, nosotros este año ya hicimos varias iniciativas que tienen a ver con los jóvenes, creamos un premio para el mejor licenciado, un premio para el mejor licenciado, este año, aquí en la Venezuela, en la Venezuela, ya recibimos ya recibimos unas 12 o 15 candidaturas, vamos tomar una decisión en la próxima semana, pero nos gustaría de recibir más candidaturas. El premio ha sido amplamente divulgado en la imprensa, desde hace dos meses, en el día 29 de dezembro, el Centro de Portugueses vamos hacer un evento que va a tener que ir a este premio. Esto es una manera de estimular los jóvenes, decapitado de interés y los mejores estudiantes de los ofensuelanos que terminan todos los años las licenciaturas por Portugal. Una parte de este premio es pecuniario, como ustedes saben, y dólares, otra parte de este premio es elevado y se licenciado a Portugal. Mas, yo tengo hecho también, como ustedes saben, un trabajo especialmente junto con los bancos portugueses que están representados aquí en Venezuela, para que los bancos comencem a empezar por los jóvenes, por los cuadros de los ofensuelanos que hay aquí, para ver si se crian oportunidades, para ver si les dan bolsas de estudio, para ver si atrae o seu interés por lo que es Portugal hoy en día y por lo que son las empresas portuguesas. Yo no quería decir más nada de estas las suas ideas, yo quería tener con vosotros una conversa totalmente informal sobre el modo como ustedes ven en Venezuela, el modo como ustedes ven en Portugal, a ir portuguesa o espanhol es absolutamente indiferente, todos nós percebemos las dos línguas y por eso yo iba a dar-vos la palabra, pero iba a pedir porque ella tiene una responsabilidad especial en este sector, aquí a Ángela, me haces por decir cualquier cosa en nombre de los jóvenes, porque yo sé que es siempre difícil comenzar estas conversas, muchos de ustedes son tímidos, y la idea de este encuentro es por vosotros a hablar, para que nos percebemos por que nos interesa y por que nos preocupa. Gracias. Ángela, por favor. Para quem no sabe, fue eleita este año en Portugal a joven de todas las comunidades portuguesas del mundo. Fue el único premio, entre 12 premios que la Secretaría de Estado de las Comunidades atribuió, fue el único premio que fue atribuido a Venezuela y que fue atribuido a Ángela, que creó en su región de Maracay una asociación y que son jóvenes lusosososolantes y ya tienen algunos años. Bueno, la iniciativa sobrepagador, gente y a nuestra amiga que ya la conozco desde hace algún tiempo y realmente siento mucha admiración por esta actividad que se está dando y nuestro interés en que los jóvenes lusodescendentes comienzan a ver este mundo más amplio, un mundo que realmente está globalizado y que parece que en nuestro contexto local no lo tuviese. Yo particularmente emigré hace cinco años a Portugal no fue por razones precisamente profesionales, razones personales y otras razones que me dieron la posibilidad de ir a Portugal, de hecho yo conozco cómo murió en Portugal cuando tenía siete años en el primer viaje y este esa desinformación que existe en nuestro país y en Portugal sobre ambos mundos. La era de internet como todos saben ha relacionado el mundo, nos ha relacionado muchísimo en mi inicio en Portugal fue bastante difícil porque yo era arquitecto, profesor en una universidad, tenía mi oficina y llegué a Portugal para mí que para la profesión de arquitecto es muy largo, es largo, difícil y caro y sobre todo para entrar en la obra de los arquitectos y realmente yo me he seguido asistiendo, tuve la oportunidad en el gobierno regional me asistió para hacer una oficina de arquitectura sin arquitecto por la cual tenía que contratar a otras personas que ejercían y mientras se me daba los trámites un instituto portugués de desarrollo libre nos dio un curso de un año de empresario a través de la CIP la CIP nos dio un curso de un año de empresario con asesores con habla muy bueno con este portugués y donde nosotros hacíamos nuestra propuesta de negocios nosotros en mi caso hice una propuesta de una empresa de publicidad por internet a la cual a su vez tiene muchísimos productos nosotros tenemos venezolanosembadela.com venezolanosemportugal.com venezolanosemurope.com vamos a sacar una revista digital que se llama el Tercamio 21 y tenemos eventos que hacemos aquí estuvimos en Cámaras Calabobo tuvimos una conferencia tuvimos un stand con información y también unidos diferentes países lo que yo les quería decir con esto que a mi edad yo no estoy viviendo tengo casa en Portugal tengo casa en Venezuela es decir no es irse definitivamente sino es la nueva sociedad donde tú estás buscando un determinado lugar cuando estás buscando un otro determinado lugar y tú también ves con quizás con más claridad las oportunidades que tiene tu país de nacimiento y las oportunidades que tiene Portugal por ejemplo una de las primeras cosas que yo planteé en el curso que estaba haciendo era el potencial que tiene madera frente al turismo alemán para la compra de bienes cosas que en España en el sur de España en el sur de Portugal y en las Canarias es un mercado totalmente consolidado cuando hablamos a veces del mercado inmobiliario que puede estar colapsado pero no para para el mercado europeo nosotros aquí en Caracas vamos a licorar la migra porque casi su segunda casa bueno en Europa su segunda casa está en países como España y Portugal entonces ese portal bueno se está haciendo fuera de Portugal lo estamos contratando en la India y eso forma parte de esta globalización que uno cortiza en la norte de Portugal y tiene esa libertad porque uno también tiene que hablar de ciertas cosas tiene la libertad de comprar euros y adquirirlos libremente también te permite tener ese tipo de negociaciones de tener pagos en línea y eso también es bien importante ahora yo les digo a la gente joven que si el mundo sigue para adelante no hay que parar y esto es de constante crecimiento es decir nosotros no es que tenemos una profesión nosotros siempre hay que estar a la paz porque cada dos tres o cuatro años las cosas cambian y cambian aceleradamente como el mundo independientemente de la situación donde tenemos eso era eso gracias 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 gracias